¿Cómo estamos, maestro? ¿Buenas? Trabajando. ¿Cómo están, Fede? Buenas. Realizando lo que es la de trabajo. ¿Qué es lo que estamos realizando, maestro? Andrés Perea, aquí en Tultepec. ¿Qué estás realizando, maestro? Un lateralito. Un lateralito. Ese gran castillo que va a estar alumbrando, ¿no? El destellando ese día. Unos trabajitos para el fin de semana. Un fin de semana. Perfecto, maestro. Y no se trata de que hayas hecho algo malo. No se trata de que seas la peor persona del mundo. Simplemente se trata de estar en la misma sintonía. Y si no estamos en la misma sintonía, pues, ¿para qué nos hacemos daño? O sea, yo normalmente puedo decir, voltear y ver a una persona. Y decir, eres el amor de mi vida. Me encantas, te amo. Y quiero estar contigo hasta que el mundo se acabe. Pegando luz, maestro, el amarro de la luz, ¿no? Es lo de color, ¿no? De la figura. Sí. Sí. Y la persona con la que estoy, mi señor, ¿no? ¿Para qué nos quedamos? ¿Para qué nos hacemos daño? Un poquito de lo que se ve aquí en Tultepec. En su gran trabajo, maestro. Felicidades, maestro Andrés Perea. Estamos aquí con... Eso, de la hermana república de Nacho Ocampo. También parte, ¿no? Un legado, ¿no? Familiar también lo que está transmitiendo también dentro de... Aquí es la pirotecnia en Tultepec. ¿Y qué nos comenta referente al castillo que le pusieron ahí en exhibición del Museo de... De la Museo Nacional de la Pirotecnia aquí en Tultepec, maestro? ¿Qué nos puede dar razón de este gran castillo que tiene? Fue un trabajo de un concurso del año 2020. Ah, perfecto. Y desde ese entonces se quedó el trabajo ahí. Y hasta ahorita ya lo pusieron en exhibición. Claro. ¿Qué se siente, no, maestro? Pues... Quiero saber qué se siente, ¿no? Y cuando le dijeron, ¿sabe qué, maestro? Alegría, felicidad. Claro. Y más que nada, ¿su familia? Sí, pues que está un trabajo ahí, ¿no? Va a estar por varios tiempos exhibido. Exhibido. Y no, es cualquier trabajo, por ahí me comentaron, ¿eh? Ah, ¿sí? Sí, no, pues dijeron, no, pues sí. Qué bueno que les haya agradado a la gente. Sí, claro. Pero esa es una parte más dura, ¿no? Más, este... Más delicada, ¿no? O sea, un castillo... Sí, más dedicación, más trabajo. Más detalle. Detalle. Sí. Por el tamaño, ¿no? Hacerlo más pequeño, ¿no? Sí, todo en miniatura es igual una maqueta a escala de un trabajo de dos torres. Claro. Pero en este caso es más responsabilidad, ¿se puede decir, maestro? Sí. Así es, maestro. Hay que ir echándole ganas con las quemas del fin de semana. Fin de semana. Ahí los esperamos. Claro. Ya casi terminando, ya casi. Ahí la llevamos, pero, eh. Felicidades, maestro. Y eran, pero más que nada, por su... Un orgullo de Tultepec. Para el mundo, ¿no? Felicidades. Y gracias por compartir ese gran talento, maestro. Dentro de lo que es los castillos de miniatura. Más aparte, las figuras también por ahí. Hay figuras de que hace relevar esa creatividad, maestro. Sí, pues ya nos dedicamos a este oficio. Pues hay que saberlo realizar en todas sus facetas, ¿no? Desde una maquetita hasta un castillo de esas dimensiones. Claro. Y más que nada, este... No sabemos quiénes son los que están atrás de todo eso, de trabajo. Pero, pues, felicidades, maestro, por realizar todo eso, ¿no? Esas maquetas, todo lo que... Las figuras también, ¿no? Las mojigangas también, que por ahí... También han dedicado usted también ese empeño. Pues también dicen que los muñecos, ¿no? Que a veces no podemos decir que es de... De este... De este maestro. Los muñecos que a veces nos sorprende, ¿no? Sí. Los juguetes que a veces también hace... En tamaño... También grande, también. Monumental, también. Entonces... Todo, Fede, ¿no? Eso. Tratamos de no quedarnos quietos para que... Pues nunca aguante el sustento en la casa, ¿no? Claro, eso. ¿Quién quiere mandar un saludo, maestro? A todos los compañeros pirotécnicos de la república. Eso. Gracias, saluditos, maestro. Felicidades, maestro. Por ese gran detalle. Detalle en aportación a la piroteña. Saluditos. Vale.